Hola, hola mi querido Capricornio, se ven venido nuevamente a este canal. Si tú eres nuevo, yo te invito a que te suscribas y de esta manera recibirás las notificaciones de cuando se sube un video de tu signo. En esta oportunidad vamos a visualizar la última semana del mes de octubre. Vamos a ver cómo va a terminar este mes para ti. Recomendación especial, las personas que se encuentren cerca a una playa o que tengan acceso a agua de mar, agua marítima, pueden con esta agua el 31 de octubre bañarse, menos la cabeza, o sea, del cuello hacia abajo, en la noche y se lo dejan ahí, al otro día se bañan normalmente. ¿Esto para qué es? Esto es para limpiar el aura y recibir de buena manera lo que es el mes de noviembre. ¿Listo? Háganlo los que puedan hacerlo. Los que no, estaré dando en la semana un ritual especial para ustedes. Vamos a ver en esta oportunidad cuál es ese mensaje especial que mi Padre Celestial quiere llevarte. En esta oportunidad le pido a mis arcángeles me regalen una carta espiritual, una carta consejo, como siempre hacemos, para tu hermoso signo zodiacal. Vamos a ver cuál es esa carta consejo. ¿Cuál es ese consejo que ustedes quieren regalarle al signo de Capricornio? Ahí está, ahí está. Ok. La carta consejo es la carta del 5 de Pentáculos. ¿Qué me está queriendo decir esta carta? Quizás muchos Capricornios sienten miedo de perder algo, les da miedo perder algo. Pero algunos están ya dependiendo de una persona y tienen miedo de que esta persona de pronto se vaya y les abandone. Para otros puede significar de pronto un poco de carencia de dinero esta semana. Quizás estés necesitando con urgencia un dinero. Dice que no te desesperes. Puedes encender una vela de color blanco o amarillo para que el dinero abunde, para que se abran las puertas y llegue rápido. Pero aquí lo que veo es que esto va a tener solución, que no te preocupes. Veo también, tengan mucho cuidado ustedes con sus niños, tengan mucho cuidado si tienes hijos, si no tienes hijos, ten mucho cuidado con tus mascotas. Quizás estén pasando por una enfermedad lo que es esta semana. También puedo visualizar en cuanto al amor, el consejo espiritual es, está bien compartir con las personas, pero recuerda que nada te pertenece. Recuerda Capricornio que las cosas son prestadas, las personas son prestadas y vienen con un propósito a nuestras vidas, no todo es de nosotros. Ese es el mensaje que quieren hacerte llegar esta semana, última semana del mes de octubre. Vive lo que tengas que vivir, no te cohibas, también me están diciendo aquí. Ok, vamos a ver lo que es la semana, cómo va a estar tu semana, mi querido Capri. Yo pido a mi Padre Celestial, a mis guías, que ahora mismo den el entendimiento y la sabiduría, para recibir ese mensaje especial que hay para el signo de Capricornio, elemento tierra. Vamos a ver cuál es ese mensaje, qué es lo que va a pasar, qué es lo que hay para Capricornio esta semana, última semana, semana de sierra del mes de octubre. Vamos a ver. Capricornio. ¡Wow! Empezando con la carta del ofrecimiento. Ok. Vamos con otras dos cartas más. Ok, una más. Ahí está. Perfecto, excelente. Acercar un poco la cámara para que visualices mejor tu lectura. Perfecto. Excelente. ¿Qué puedo visualizar aquí? Esta es una semana en donde veo que está muy marcada por situaciones amorosas. Es una semana donde al parecer tú ya estás esperando un ofrecimiento de alguien. Al parecer te estás interesando por una persona y esta persona de pronto está tardando mucho en dejarte ver que también siente lo mismo por ti. Por eso es que la carta de la templanza me salió al revés. Aquí yo la coloqué al derecho. Me está queriendo decir, a veces pierdes la paciencia con las cuestiones del amor. A veces es como que te cansas, como que te aburres. Me dice que mantengas la calma y que trates de llevar las cosas con cautela. Que no te desesperes ni te dejes llevar por lo que dicen las demás personas. Veo también que de pronto desconfías de una persona. Crees que de pronto te están engañando, te están mintiendo. Vamos a ver si esto es real, si esto es así o qué es lo que sucede. Ok, de pronto es que esta persona no te cuenta todo. Sí, no te cuenta todo, pero no lo hace con mala intención. No te cuenta algunas cosas para que tú no sufras o de pronto no desconfíes de él o de ella. Pero esto lo que hace es que tú desconfíes más. Es lo que puedo visualizar aquí. Veo también que esta persona se encuentra un poco confusa. Al parecer algo del pasado le persigue a esta persona. Algo del pasado no le deja estar. Lo o la quiere mantener atada ahí nuevamente. Aunque esta persona, puedo visualizar, que se va a decidir por ti. Entonces no tengas miedo ni pierdas la fe porque esta persona es para ti, mi querido Capricornio. Que puedo visualizar también en cuanto a la familia. Veo que viene una reunión importante. Veo también que pueden estar realizando un viaje para visitar a una persona de tu familia. Que va a estar un poco de pronto delicada de salud. O quizás hay una celebración grande familiar. Y por eso es que veo a toda tu familia reunida. También veo que puede ser amistades. ¿Cierto? Puede ser reunión de amistades. Me dice que tengas mucho cuidado en esa reunión de no excederte mucho. Porque probablemente puedas tener un accidente pequeño ese día. También veo aquí que en cuestiones laborales te veo un poco perdido, perdida. Es como si quizás no estás colocando el empeño que necesitas. Eso también puede ser en la parte del estudio, en la parte de lo académico. Si de pronto ahora mismo estás haciendo un diplomado, un estudio, una especialización, una maestría, etcétera. Veo que estás un poco perdido. Quizás no te estás enfocando como deberías enfocarte. La invitación aquí es que tienes que enfocarte mucho más en lo que estás haciendo. No me dejes de lado las cosas que tienes ya en mente. Por cuestiones de amorosas, que es lo que veo que está reinando ahora mismo aquí. O quizás es un problema familiar, que es lo que te tiene muy pensativo o pensativa. Entonces, por favor, trata de enfocarte mucho en lo que es tu trabajo porque puedes perderlo. Entonces, por favor, trata de enfocarte bastante. ¿Qué también puedo visualizar aquí? Al parecer necesitas apoyo económico de una persona. Esta persona te estará brindando ese apoyo económico. O quizás eres tú que estará facilitándole un dinero a alguien. O pidiendo prestado un dinero. O devolviendo un dinero que se te prestó hace bastante tiempo. El consejo en cuanto a lo económico y en cuanto a lo laboral es enfócate. No te dejes llevar de pronto por las sensaciones del amor y te descuides lo que es el trabajo. Porque recuerda, esto va a sonar un poco fuerte, pero recuerda que de amor no se vive. Vamos a ver ahora cómo van a estar los solteros del signo de Capricornio. Vamos a ver cómo van a estar los solteros. Pido a mis guías, me permitan canalizar cuál es ese mensaje especial que hay para las personas solteras de este signo. Cuál es ese mensaje, qué es lo que viene para ellos este cierre del mes de octubre. Ok, mira. Mira qué genial. Casi han salido las mismas cartas de la lectura general. Es decir, que tu energía va en sincronía con la energía de todos los de tu signo. Es decir, que vas bien, que no estás estancado ni estancada. Es decir, que ahora mismo vas a empezar a dar un paso más allá. Lo que veo aquí es que viene un ofrecimiento para esta semana. Ese ofrecimiento que has estado esperando llega esta semana y llega con mucha fuerza. Sí, aunque veo aquí que para que este ofrecimiento sea viable para ti, tienes que primero cortar con ciertas cosas de tu pasado o con ciertas personas con las que estás involucrado o involucrada ahora mismo. Porque qué curioso es que cuando Capricornio está solo no pasa nada, pero cuando Capricornio empieza a salir con alguien es visualizado por sus exes o regresa una persona con la que tuviste cuento y demás. Entonces veo aquí que estarás cortando cierta comunicación con una persona esta semana para poder darle paso a otra. La carta del mago me está diciendo, tienes que trabajar con astucia y con mucha intuición, Capricorno. Habrán cosas que tú mismo tienes que ver para poder saber cuál es la respuesta, porque aquí no la vas a encontrar. Te está diciendo, tu intuición te dejará saber cuál es el camino. Visualizo también para otras personas que vienen dos ofrecimientos, uno cercano y uno un poco más lejano. Viene uno de una persona del elemento agua, es una persona un poco blanca, es una persona que usa de pronto bigote en su rostro o barba quizás poca o mucha quizás. O para los caballeros que ahora mismo pueden visualizar aquí a una mujer, esta es una mujer de tez un poco clara, es una mujer que su cabello es ondulado. Para otros es que su cabello es largo y algunos pueden significar que es del signo cáncer o elemento agua, que ya sea escorpión o piscis. Dice aquí que también viene un ofrecimiento de una persona del elemento aire, ¿ok? Géminis, Tauro, también puede ser aquí un Virgo o un acuario, visualizo muy marcado también. Sí, veo que un ofrecimiento es más noble, es más sincero, es más amoroso, mientras que otro ofrecimiento es más pasional, es un ofrecimiento más aventurero. Sí, estará en tus manos cuáles de estas opciones vas a recibir, las personas que ahora mismo me preguntan cuál es la opción que más me conviene. Pues puedo visualizar que de pronto tú estarías en una encrucijada porque no sabrías por quién decidirte. Pero aquí el mensaje especial que te están dando es déjate llevar por tu energía y por tu intuición, tu intuición te dejará saber cuál es el camino. También te digo por aquí, querido Capricornio Soltero, que ten mucho cuidado con buscar lo que no se te ha perdido, porque es que a veces estamos normales y se nos da por espiar a ciertas cosas o ciertas personas que no, o hacemos ciertas preguntas que no estamos preparados para recibir, ¿ok? Veo que de pronto el alejamiento que tienes que hacer con esa persona te va a doler a ti bastante, pero son cosas necesarias, porque veo que alguien aquí no te da el valor. Sí, de pronto puedes estar tratándose de un trío amoroso, ¿ok? Veo que esta es una semana donde promete un encuentro bastante pasional con una persona. Dice aquí que si de pronto tú no estás saliendo ahora mismo con nadie, me dice aquí que lo que pasa es que viene un ofrecimiento grande para tu vida. Dice aquí que una persona llegará en son de amistad y probablemente se dé algo estable con esta persona. Es una persona, o de pronto si tú no te has fijado, es una persona de tu trabajo, de tu mismo estudio, que es una persona que está en un rango superior al tuyo o que tiene muchas metas por cumplir o muchos proyectos positivos. Es una persona muy exitosa que al parecer ya le conoces, porque veo que ya le conoces. Y esta persona va a empezar a mostrar interés por ti, te lo va a hacer saber lo que es esta semana o inicios del mes de octubre, de inicios del mes de noviembre, porque estamos ya en octubre. Vamos a ver lo que es las exparejas, cómo va a estar la cuestión de las exparejas. Vamos a verla así súper rápido. Un poco de soberbia en esa energía, ¿cierto? Puedo visualizar aquí. De pronto muchos no saben qué hacer ni cómo actuar. Veo que aquí podrían estar perdiendo su tranquilidad en cuanto a esta persona, porque estaría dejándose notar, haciéndose notar en ciertas cosas que está haciendo, ¿ok? Veo que aquí de pronto, si es que no eres tú, es esa persona que está muy pensativa en ti. Es esa persona que está pensando, anhelando tener tu compañía. ¿Por qué? Porque me dice aquí con la Carta de la Justicia, esa persona cuando te tenía quizás no te valoraba, pero ahora que no te tiene, esta persona se encuentra un poco pensativa, un poco triste, un poco melancólica, porque le hace falta tu compañía. La Carta de la Justicia me dice que si de pronto tienes pendiente algún juicio con una expareja o un exesposo, su exesposa, persona especial, me dice que este juicio va a salir a tu favor, que no te me preocupes. También puedo visualizar aquí que vienen con una propuesta. Estos exes vienen con una propuesta y esa propuesta de pronto puede dañar tu tranquilidad y no vas a saber cómo actuar al respecto. Lo que sí es notorio aquí es que viene una comunicación importante. Al final de esta semana, lo que es el domingo o lo que es el miércoles, también puedo ver. Dice que esta persona estaría comunicándose contigo. Todo va a depender de lo que tú desees. Si tú deseas aceptar esta comunicación, bienvenido sea. Si no lo deseas, puedes ignorarla que al parecer, según él, las energías no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque esta persona va a seguir insistiéndote. ¿Ok? Responde cuando te sientes bien de responder. Antes no lo hagas por compromiso o porque alguien te dice. O no estés donde no quieras estar, es lo que me están diciendo aquí. Ahora mismo me están diciendo, no estés donde no quieres estar, Capricornio. Date la oportunidad de ser feliz tú. Ya hiciste feliz a los demás, es tiempo de que seas feliz tú. ¿Ok? Eso es todo lo que tengo para ti, mi Capri. Si te gustó este video, dale like y suscríbete. Aquí nos vamos a encontrar, como siempre, todas las semanas con tus predicciones. Que mi Padre Celestial esté con cada uno de ustedes y sus familias. Nos vemos la siguiente semana, aquí, con más predicciones. ¡Gracias! ¡Gracias!